La voluntad. Uy 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 uy. Entramos en un tema delicado de tratar. En esta sociedad absolutamente consumista, hacer acto de valentía para dejar de comprar y resistir los ataques de una publicidad que nos acosa, nos destroza la voluntad con suma facilidad. Y es que nos programaron para la compra fácil. Nuestra firmeza y decisión flaquea. Y es que la pasión por las compras nos llevó a un punto donde ya no hay freno. Nuestro placer se esfuma cuando de vuelta a casa repasamos lo comprado. Unas mallas de leopardo. Un cepillo de barret fabricado con bigotes de gato. Unas bragas con glúteos falsos. Una batidora que habla. Unas zapatillas que vuela. Y aunque no sean estas de marca, entre tanta compra y ganga, me olvidé de comprar comida para mi nevera. Nadie quiere practicar el ejercicio del capricho de dominar sus impulsos. Es más fácil dejarse llevar que imponer tu voluntad y verdaderamente comprar aquello que es necesario. Reforzar tu voluntad y tu sentido común es fácil. Si aprendes a dominar tu mente y tus prioridades. ¡Gracias!